¡Hola! Soy Susan Bowerman y hoy vamos a ver cómo hacer frente a una alcachofa. Las alcachofas son uno de los vegetales más nutritivos y una grande como esta tiene solo 40 calorías. No tiene apariencia muy bonita, así que voy a mostrar cómo prepararla. Solo le he dado una limpieza rápida. Lo primero que vamos a hacer es tomar su cuchillo y vamos a cortar la parte superior de la alcachofa. Solo así. Así que ahora, cuando se llegue a la parte inferior, vamos a hacer lo mismo aquí. Algunas personas cortan todo el tallo fuera, pero no me gusta hacer esto, porque es una extensión de ese delicioso corazón de la alcachofa en el medio. Así que permanezco con él. Ahora lo que hago, quito algunas de esas hojas inferiores a mano o puede cortarlos con su cuchillo. Y ahora me voy a tomar mi pelador y simplemente pelar un poco. Y quito un poco de ese núcleo exterior duro. Entonces lo siguiente que voy a hacer es tomar las tijeras de cocina y cortar las orillas de cada una de las hojas. Y la razón es que tienen estas puntas afiladas. Se ensuavizan a media que se cocina, pero creo que es bueno. Si va a servir solo para no tener que preocuparse de que alguien se le atrape en la garganta. Así que lo voy a cortar. Ahora usted tiene una opción. Si ya ha comido alcachofa, usted sabe que en el interior hay una parte peluda, el choque. Este es el medio de la alcachofa. Unas personas lo dejan y dicen que luego se preocupan de eso. Es muy difícil quitarlo antes de cocinar la alcachofa. Así que realmente no lo recomiendo. Creo que la mejor manera de hacerlo es cortar la alcachofa a la mitad antes de cocinarla. Y luego se puede quitar el choque. Así que voy a enseñarles cómo hacerlo. Usted va a tomar su cuchillo bien afilado. Y tenga cuidado porque solo vamos a cortar a la mitad hasta el final y a través del tallo también. Voy a probar con este cuchillo y vean cómo lo hago. Así que ahora que lo tengo a la mitad, voy a frotar un poco de limón en ella, ya que se pone en marrón muy pronto. Se puede ver claramente dónde comienza el corazón de alcachofa y dónde termina. Esta es la parte que quiere cortar. Entonces lo que hago es tomar un cuchillo de toronja o un cuchillo de cocina y con mucho cuidado acabo a cortar a través. Porque se puede ver claramente el choque y solo puedo dejarlo. Lo que ve aquí a la derecha no es algo que usted quiere servirle a la gente. Y una vez que haya deshecho todo eso y le da un enjuague, entonces está listo para cocinar. Ahora usted tiene un par de opciones. Cuando se trata de cocinar, puede simplemente tomar estos puestos boca abajo en un plato lleno con un poco de agua. Y cocinar en el microondas porque se cocinan muy rápido y se pueden cocinar en unos 10 minutos si lo prefiere. Si lo prefiere, puede simplemente cocinar al vapor. Usted puede pararlos hacia arriba y ponerlos en una máquina de vapor con un poco de agua. Y cocinar al vapor durante unos 45 minutos. De cualquier manera son deliciosos tal y como son. La mayoría de las personas los comen con un poco de limón. Y de nuevo las calorías se mantienen bajas. Siempre y cuando usted no esté poniendo una gran cantidad de aceite o mayonesa en la parte superior. Tenga en cuenta también, estos son una buena fuente de ácido fólico, una buena fuente de potasio y hay una buena cantidad de fibra en ellos. Así que disfruten uno de los vegetales más placenteros que tenemos en la primavera y pruebe algunas alcachofas hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!